Hola, bienvenidos a En Apuros, hoy los saludo desde el canal Parque Telemedellín, desde este lugar tan hermoso y con un nuevo compañero, ya se los voy a presentar porque resulta que por estos días Juan Pablo, mi compañero del programa En Apuros, no me va a acompañar porque resulta que su hija ya nació, entonces a Juanpa desde aquí le mandamos un abrazo muy cálido, todo el amor para su familia, para su esposa, para su hijo, que sigan disfrutando de estos días llenos de amor al lado de su hija Valeria. Y les voy a presentar ahora sí a mi nuevo compañero Cristian, gracias por acompañarme, yo sí quiero que te presentes para que todos nuestros televidentes que se conectan hoy con En Apuros entiendan por qué estás aquí y que no es alguien que apenas está apareciendo, sino que ya hace parte del canal Parque Telemedellín, de nuestra casa Telemedellín. Quizás me recuerden más fácil o me digamos como que me escuchen a través de los diferentes programas, estamos con historias con rostro, participo también haciendo la voz de otros programas y bueno, feliz de poderte acompañar y feliz de compartir esa alegría también con Juan Pablo, nuestro director, que en estos momentos se encuentra disfrutando de su licencia de paternidad, un contenido que también más adelante ustedes van a poder despejar dudas acerca de las licencias, porque es uno de los temas que tenemos programados para ustedes durante esta semana. Así que gracias, gracias, gracias a todos los televidentes de Telemedellín por permitirme estar acá sentado, haciendo el papel de papá, porque también tengo dos pequeños, Tamara García y Dilan Barrera, mis dos amores de dos añitos y cinco años, que sé que también deben estar por ahí conectados aprendiendo, porque igual que yo, como todos ustedes padres, estamos en esa tarea de ser mejores padres, de ser mejores personas y darle lo mejor a nuestros hijos. Así que muchas gracias y de nuevo bienvenidos a este programa con un tema muy especial, como es el desarrollo motriz, el desarrollo y la expresión corporal en nuestros pequeños. Cristian, agradecerte antes de comenzar desarrollando este tema tan interesante, porque tenemos dos invitados fascinantes, agradecerte poder contar contigo por estos días que Juan Pablo no está, porque todos aquí nos enriquecemos a través de nuestras experiencias como padres, entonces es maravilloso contar con otras experiencias por estos días. Así es, y que han sido, yo creo que como todos los padres acá, de esas que lo ponen a uno en apuros, en apuros reales. Así es, y qué tal si comenzamos entonces con nuestra primera invitada. Así es, tenemos una persona que personalmente admiro, soy un fanático del teatro, y esta actriz durante casi 40 años de trayectoria nos ha hecho vibrar en obras que los que han ido al pequeño teatro seguramente van a saber de quién se trata. Maruchenga, en Escuela de Padres, en Edipo Rey, Omaira Rodríguez es nuestra invitada hoy para hablar del teatro como una de las herramientas del desarrollo de la expresión corporal en nuestros niños. Omaira, muy buenas tardes y gracias por recibirnos el día de hoy. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este programa, espero que la pasemos rico. Por supuesto, y más con todo tu conocimiento, qué felicidad que aceptaste nuestra invitación y que todos los papás se conecten hoy con tu experiencia y con la experiencia que has tenido también acompañando a muchos niños en este proceso del arte, porque eso es el teatro. Bueno, a mí, yo desde muy pequeña estaba en el teatro y siempre he trabajado con niños, desde que me conozco siempre empecé trabajando con niños y la expresión corporal en los niños, en todos, en los mayores también, es lo más importante en el teatro. ¿Por qué? Porque uno trabaja con el cuerpo, siempre con el cuerpo y con la voz, y si usted está bien preparado para trabajar con el cuerpo y con la voz, magnífico, porque es la parte más importante. Y entre otras cosas, los juegos, siempre el teatro es juego, y siempre que trabajo con niños especialmente, inicio con juegos, todo el tiempo juego y juego y juego. Cuando menos piensas, ellos ya están actuando, sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque el juego es el que lo invita a uno, los talleres siempre los trago con juegos porque es el que le invita a uno a que haga teatro, que terminen hablando bien, terminen riendo, terminen jugando, y se dan cuenta que actuar no es recitar, sino vivir. Qué bonito es. Decir la verdad. Es llevar esa realidad que tal vez muchos no han conocido a otras personas. Y en esos momentos de interpretar papeles, Umaira, quiero también que nos cuentes desde tu experiencia, porque viendo tu biografía, llegabas al pequeño teatro en uniforme todavía para actuar en esa época con Rodrigo Saldarriaga, que los amantes del teatro lo recordamos y le damos gracias, no solamente por lo que hizo a nivel de cultura para Medellín, sino a nivel de Colombia y a nivel internacional. Pero, ¿cómo fue ese acercamiento? Es decir, tú en ese momento como una menor, como una niña, ¿qué descubriste en el teatro que te apasionó, que te encantó y que te tiene ahí todavía después de 40 años? Yo empecé en el colegio, sí. El profesor que nos enseñaba teatro en el colegio era del pequeño teatro, Jorge Villa. Entonces, él nos invitó a que fuéramos al pequeño teatro que Rodrigo nos enseñara a leer teatro, y yo fui. Desde ahí me conecté y nunca más he vuelto a salir. Qué bonito, Umaira. Y no quería terminar ni si fuera bachillerato, porque yo quería ir a hacer teatro y teatro y teatro, y por qué me obligaron a terminar bachillerato. Ay, oye, la obligaron. La obligaron. Pero ahí continuaste con tu sueño, y son muchos años de experiencia. Yo sí quiero que nos compartas cómo, a través del juego, a través del teatro, te conectas con los niños, porque aquí en Apuros siempre estamos hablando de las emociones, de conectarnos con ellos a través del juego para ver y explotar esas emociones que es tan importante, que las empecemos a identificar y que se las dejemos sentir. Sí, lo importante, lo más importante es tener como primero conocerlos, estar con ellos, darles confianza y que se entreguen a lo que se da. ¿Cómo se entregan? Jugando. Yo siempre utilizo juegos, canciones, lo más divertido para ellos, para que empiecen. Cuando son muy serios, se dicen, entonces, ¿cuándo vamos a actuar? Y yo, es que ya estamos actuando. El mero hecho de jugar y se van quitando esos miedos, se van quitando esas cosas que les decían, que cómo se hacía teatro, porque ellos cuando están en el colegio creen que hacer teatro es recitar y no. Es jugar, entre más tranquilos sean, más auténticos sean, más bonito será lo que hacen. Acá nos encanta derribar mitos y yo creo que lo que nos está diciendo Mayra es muy importante, precisamente por eso, porque muchas personas creen que teatro es simplemente aprenderse un libreto de memoria, pero en este caso con los niños es un trabajo distinto y es un trabajo que nos invita precisamente a eso, a divertirnos. Y, Mayra, dentro de tu experiencia como docente, porque Mayra es docente de los talleres que ofrece este teatro, dentro de esa experiencia, ¿qué es lo más grato o qué de pronto, digamos, dicen que el teatro también es terapia? ¿Qué es lo más grato de ver de pronto en esos niños al momento de expresarse, de pronto niños que llegan retraídos, que llegan con dificultades de lenguaje, de expresión? ¿Cómo vas viendo esa transformación en ellos? Sí, es muy lindo porque las mamás muchas veces entran a los niños a teatros para que se les quite la timidez, muchos tienen problemas de pronto, yo he tenido niños con retrasos, problemas de retrasos, pero nunca los he dejado atrás, antes los invito a que jueguen más, a que se conozcan más, y salen mejor, y no crean, yo he ido en un teatro en un colegio de niños especiales, y le digo que, de niños y adultos especiales, y le digo que lo que mejoran con esta terapia de hacer teatro es maravillosa. Niños autistas, por ejemplo, que me tocó un día entrar en un salón que había niños autistas, y las mamás detrás de la puerta viendo cómo era la clase y terminaban llorando, porque niños que nunca se reían, por ejemplo, un día un niño que nunca se reía era autista, y se mantenía al frente de la pared, y con la clase mía empezó a interesarse y a reírse, y la mamá decía nunca en la vida lo había visto reír, entonces era muy importante, es terapia, ¿no? El teatro es terapéutico. Yo lo digo a todos mis alumnos, yo soy profesora de voz, y la voz es una cosa que la terapia es importantísima, pues yo creo que es mejor ir a teatro que ir a un psicólogo, porque yo le digo eso a los alumnos, ¿por qué? Porque el teatro te da cosas que no te dan otras oportunidades de hablar, no, ahí te hablas, brincas, juegas, haces chistes, estás con los compañeros, es una terapia, yo toda la vida la he tenido como terapia también, porque si no estuviera llevada. Omaira, yo quiero preguntarte esa experiencia para los niños en esa primera clase, ellos llegan, algunos muy tímidos, otros con ganas de empezar a actuar, porque les dicen que van a ir allá de pronto a hacer papeles de personajes que les gustan, yo sí quisiera saber de pronto, esa primera clase, ¿cómo es? Ellos llegan, se presentan, ¿cómo es el manejo para que ellos empiecen a expresar libremente? Por lo general yo empiezo como jugando con los nombres, y qué hacemos, y qué nos gusta, y proponiéndoles cosas, y empezar a jugar, a jugar literal, a chucha, a jugar contándonos cuentos, a hacer entrevistas, a conocerse entre ellos, primero es conocerse entre ellos, que se tengan mucha confianza, porque también como no se conocen, se tienen que tener mucha confianza, en la segunda clase ya todos se conocen, ya todos se saben, quieren jugar juntos, quieren ir a comer juntos, entonces es muy rico por eso, porque se van creando grupos ya como en el colegio, ya amistades, y se creen muy rápidamente, eso es lo bonito, se creen muy rápidamente precisamente por eso, por el juego, y nunca empiezo ni mostrándoles textos, nada difícil, fácil todo, y jugando, jugando siempre, como les dije, con canciones, con mucha alegría, y ahí empiezan a soltarse, muchos que se sientan, no, que no, que me da pena, cuando nos ven a todos jugando, porque tampoco hay que obligarlos, el teatro nunca es una obligación, como les digo yo, ni a los papás, si ellos no quieren, no los metan, ah, pero es que miremos, en la primera clase vamos a ver, en la primera clase a ver cómo le va, que se quedan amañados, ¿por qué? porque ven que es un juego, no es una cosa como que lo están regañando por todo, yo siempre empiezo jugando, 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 jugando. Qué lindo poder escuchar eso, y lo que tú decías, Omaira, la importancia acá es que ellos se lo disfruten, y que como niños empiecen no solamente a, digamos, propiciar otro tipo de espacios para expresarse, para aprender también, y para mejorar su desarrollo cognitivo, porque eso va desde lo mental, pero también desde lo físico, entonces, muchísimas gracias por esa recomendación, Omaira, las personas o los papás que de pronto quieran conocer un poco más sobre esta herramienta, como lo es el teatro, dónde se pueden contactar, a dónde se pueden acercar, qué información nos puedes compartir para esas personas que hoy quedaron de pronto como un poco interesadas en el teatro como una herramienta para la expresión corporal. Bueno, en el pequeño teatro tenemos unos talleres de iniciación teatral para jóvenes, niños y adultos, los sábados, pues en estos momentos no, porque la pandemia no nos ha dejado abrir y ojalá nos ha dejado abrir rápido, no nos ha dejado abrir ni la escuela ni los teatros, pero nosotros siempre hace muchos años, hace más de 15 años tenemos esos talleres de iniciación teatral, ahora tenemos de canto también, musicales, entonces los niños, por ejemplo, trabajan de 9 a 12 del día, niños pequeños hasta los 12 años, luego te siguen, yo tengo alumnos que han terminado en la escuela, o sea, empezaron chiquiticos y ya han terminado en la escuela, todos mis alumnos ya están crecidos prácticamente, entonces desde chiquiticos y ahora terminaron la carrera, hay unos que se fueron a estudiar otras carreras, pero que de todas maneras saben que estudiaron mis alumnos, es muy, muy, muy hermoso que ellos sientan que uno les enseñó y dejó una semillita en ellos para que vivan felices. Una semilla para ser felices, qué lindo eso Mayra, muchísimas gracias y ya saben todos los padres que se quieran conectar con el pequeño teatro para dar esas clases de inicio teatral, muchísimas gracias Mayra por acompañarnos y seguimos. Nosotros seguimos con el tema, pero después de estos mensajes institucionales, porque ya viene también un invitado muy especial para hablar de esa expresión corporal, pero desde el movimiento del cuerpo. Movimiento del cuerpo y también una recomendación especial, vamos a concluir con una nota sobre el teatro para aquellas personas que de pronto llegaron un poquito tarde y recuerden el tema de hoy, la importancia de la expresión corporal en nuestros pequeños. Si tu hija hace pataletas dignas de un premio Oscar o por el contrario, tienes un niño algo retraído y con problemas de expresión verbal o física, el teatro puede ser la mejor opción para divertirse mientras desarrolla su mente y la conexión con el cuerpo. Gracias a las diferentes técnicas individuales y grupales, la dramaturgia le ayudará a tu hijo a reforzar temas como la lectura y literatura, aprender lenguaje, arte e historia, sirve para la socialización y comunicación, estimula la creatividad, la imaginación y la capacidad reflexiva. La ratita presumida, el ratón astuto, el traje nuevo del emperador, son solo algunas de las obras que puedes encontrar en línea para que empieces a sensibilizar a tus pequeños con este bello arte. Luego, puedes recurrir a actores profesionales y teatros de la ciudad para que lo desarrollen de manera profesional. Estás viendo En Apuros El teatro es poesía que sale de un libro para hacerse humana. Federico García Lorca Continuamos en Apuros hablando sobre la importancia de la expresión corporal en nuestros niños y ya tenemos a nuestro segundo invitado. Él es Joani Upegui, gerente y director artístico de la Corporación Gestos NEMES. Joani, gracias por aceptar nuestra invitación y por venir también aquí a nuestro programa a compartir todo ese conocimiento que tienen ustedes porque la Corporación Gestos NEMES digamos que se ha enfocado en apoyar todo ese talento artístico no solamente de los adultos sino también de los niños. ¿Cómo estás Joani? Bienvenido. Hola, muchas gracias, muy bien. Un saludo muy especial a todos los teleaudientes y a ustedes por invitarnos y poder conversar un poco en torno al cuerpo, el movimiento, el juego, los niños, a todo esto distinto que hay que hacerse en tiempos de pandemia. Así es. Joani, muy buenas tardes, me placer saludarte también y hay una palabra que acabas de mencionar que es común encontrar precisamente en todo lo que tiene que ver con los pequeños y es juego. ¿Cómo así que dentro de esto también hay juego? ¿Cómo nos divertimos a través de esa expresión que ustedes nos proponen dentro de la Corporación? Claro, hay que considerar siempre que el juego es inherente a todos los seres humanos. O sea, existimos, nos movemos porque hay posibilidad de jugar. Si hay posibilidad de pensamiento y de razonar, lo que el juego pues se limita es un poco cambiar el formato de lo real, es un poco reinventar el mundo cotidiano y el arte tiene una de sus cualidades de jugar, a resignificar, a inventar, a crear otros puntos. Y si uno dijera, ¿para qué sirve el juego? Para eso, para poder también saber este que tenemos pero que hay muchas otras posibilidades. Ya aquí empiezo a ponerlo como si hay una crisis por el coronavirus, el juego da la posibilidad de inventarnos otros mundos y no solo creer que existe uno. Y eso es un poco estimular el pensamiento creativo y estimular el cultivo de los seres humanos. La expresión corporal nos habla de movimiento, pero también nos habla de observar a nuestros niños en esos gestos, en la voz, en la postura. Ustedes desde gestos, ¿cómo también trabajan con los niños cada una de estas partes del cuerpo para esa libre expresión corporal? Claro, lo que se logra de la expresión corporal es en la conciencia del cuerpo. O sea, es saber que el cuerpo es una máquina que se mueve y todos sabemos que consciente o inconsciente se la mueve, pero cuando se logra desde la expresión corporal es saber por qué respiro, saber cómo me muevo, saber para qué me muevo, saber para qué soy bueno desde el cuerpo. Entonces, a veces vemos cuerpos muy elásticos, pero también podemos ver cuerpos que no son elásticos, pero son muy rítmicos, bailan muy bien, otros que ni bailan ni se mueven mucho, pero son muy buenos con la voz, son buenos cuenteros, buenos oradores. Un poco lo que invita todo el tiempo la expresión corporal y el movimiento es a tener conciencia de este cuerpo que tengo, saber cuáles son mis potencialidades y cómo eso lo puedo poner, en este caso, en un espacio, sea en el espacio escénico, sea en un espacio desde la danza o desde cualquier otro espacio en el arte para expresar. Pero no solo en un espacio escenario, también en la escuela, por ejemplo, muchos de los papás que traen a los niños y las niñas a nuestra entidad están felices porque sus niños eran muy tímidos, muy introvertidos, les daba el miedo relacionarse con el otro y poco a poco desde el juego han ido soltando. Entonces dicen, mis niños, ya hoy es otro distinto, ya se expresa, ya celebra, ya es capaz de decir lo que le gusta, lo que no le gusta. Creo que esa es una de las potencialidades que tiene el juego, que da libertad, libertad para uno ser y para uno estar en el mundo. Es lindo escuchar esto precisamente porque los pequeños encuentran una especie de etapa de exploración y muchas veces los llevamos a explorar desde lo externo, es decir, lo que hay alrededor, entonces colocamos cosas de colores, cosas para que ellos escalen, suban y tal vez algunos padres fallamos en el sentido de no los llevamos a buscar en el interior y muchas veces a través del juego y la expresión corporal pueden conocer precisamente eso, las potencialidades, lo que tú hablabas ahora de si es la voz o es la expresión o es el ritmo, pero cuéntanos un poco cómo inicia ese proceso con cada uno de los chicos, es decir, ¿ellos van a un taller de música o a un taller de qué? Sí, ellos pasan por diferentes expresiones del arte, porque acá tenemos desde primera infancia hasta el adulto mayor, entonces con los más pequeños lo que hacemos es una estimulación, ellos pasan por teatro, danza, artes plásticas, música, para poder saber en dónde se sienten mejor y más cómodos, y la apuesta ahí realmente es más un despertar los sentidos y estimular las emociones y poco a poco ellos se van inclinando sea por el teatro o sea por la danza o sea por la música, sea por el dibujo, esa etapa inicial con los más pequeños lo hacemos así, ya los que son de otras edades, a partir de los siete años, ya hay unos niveles de teatro donde poco a poco los vamos invitando, siempre desde el juego a llegar a un texto de teatro o desde el juego a llegar a construir incluso sus propias historias, qué es lo que está viviendo en su casa o ahorita como tú lo referenciabas, tiene miedo, ¿a qué les da miedo? ¿de qué les da miedo? y si les da miedo eso es como lo podemos representar distinto y al final por decir a todo ese proceso el niño aprende a que de pronto eso que tenía miedo no era, no les generaba tanto temor sino que era lo desconocido y aquí puedes explorar, llegar a encontrarse con eso que le da temor y al final poder conciliarse con eso y estar más tranquilo porque eso también es expresión corporal, es lograr un lugar propio de tranquilidad y acogida con lo que uno es y con lo que uno siente. Joan y eso que nos acabas de compartir es muy bonito porque aquí en nuestro programa también todo el tiempo estamos motivando a los papás que no esperen a que el hijo crezca para que ellos puedan expresar todas esas emociones sino que desde, inclusive nos dicen que desde que están en nuestra barriguita nosotros les podemos empezar a decir inclusive cuando las mamás estamos tristes hablarles sobre ese sentimiento que nosotros o esa emoción que estamos sintiendo. ¿En gestos desde qué edad de pronto si algún papá está interesado en algún taller que ustedes tengan ¿desde qué edad reciben a los pequeñitos y empiezan con estos procesos tan bonitos? Tenemos desde los tres años todo un proceso de estimulación incluso es donde más grupos tenemos porque en la oferta en el territorio no hay mucha oferta para la primera infancia. Desde los tres años hacemos el acompañamiento y especialmente la apuesta es por eso o sea, es cómo el tiempo es hoy o sea, no hay que esperar a que los niños crezcan hay que darles las opciones convertir la casa en un lugar para el fuego convertir la casa en un castillo convertir la casa en un mar convertir la casa en un desierto y que todos podamos precisamente posibilitarle a ellos ese mundo de lo creativo para que ellos vayan explorando y en la medida que exploran van hablando, van diciendo van sintiendo y van diciendo sus cosas y así uno puede tener más cercanía en el mundo de ellos. Respondemos también qué es el mundo de los pequeños y nosotros somos los gigantes cómo estos gigantes podemos bajar al mundo de ellos y también comprender lo que nos quieren decir. Y acá yo creo que hemos escuchado a Giovanni hablándonos muy desde esa parte profesional que es muy valiosa pero yo quiero que me cuentes también desde la experiencia porque es que tres son tres Karen, Eva y Miguel Ángel cuéntanos, como papá cómo viviste precisamente ese proceso de la sensibilización artística de la expresión corporal cómo se fueron desarrollando ellos tú papá, como papá conocedor de este tema pues justamente lo que se hace en casa hay que replicarlo y nuestra casa es casi un preescolar todas las habitaciones tienen diferentes estímulos una pelota, una tela, un lazo un sinnúmero de elementos que no les prohibimos a ellos para que exploren y eso les va dando la posibilidad por contar una anécdota mi hijo lee es el maestro de ceremonia en el colegio de San Francisco y es un niño de siete años y todo el mundo es fascinado de cómo lee o sea, acaba de ganar un premio por la gobernación de Antioquia precisamente por la lectura de un cuento infantil tiene que ver es con dejarlos ser con generarles elementos para la estimulación la película la cocina la pieza cómo hacer oficios en la casa y arreglar la casa pero todo juntos jugando no ponerlo como obligaciones y como algo que tienen que hacer para compensarlos sino algo que podemos hacer juntos para convivir para compartir para estar mejor y eso como desde mi experiencia pues ha posibilitado justamente que ellos también sean más abiertos y que en la medida de lo posible nos puedan decir qué quieren y qué no quieren y nosotros debemos acompañarnos en esta etapa definitivamente a través del ejemplo a través del ejemplo en que le enseñamos a nuestros niños Joani y ustedes también están combinando ahorita todo el tema de la expresión corporal con hábitos saludables ¿por qué? Sí acá tengo la camiseta dice activemos es una propuesta justamente en tiempos de pandemia que nos obligó a que como no podemos vernos si no tenemos presencialidad con nuestros públicos y con nuestros espectadores nos dimos a la tarea de reconfigurarnos y hemos hecho una serie de televisión un programa audiovisual donde desde el juego y la lúdica los niños pueden tener actividad física no es un moverse por moverse sino que jugando van a mover las manos mueven la cabeza mueven todo el cuerpo porque el juego los lleva a eso pero en la medida que el juego los lleva a eso están haciendo expresión corporal y entonces los niños van a poder expresar van a sentirse un poco más libres y el asunto del estrés que también lo padecen se puede disminuir y se puede acceder para que ellos tengan otros niveles más de tranquilidad entonces este programa es una combinación audiovisual que mañana es el lanzamiento a las 3 de la tarde por Facebook Live donde vamos precisamente a decir cómo es este programa cómo los papás y los docentes podemos facilitar para que desde la serie activémonos los niños y las niñas tengan un espacio para el cuerpo porque estamos con educación virtual el sedentarismo nadie se quiere mover porque nos tienen un poco aislados pero hay que movernos en casa para que después el cuerpo no tenga algunas enfermedades y padecimientos que se genera cuando estamos quietos mencionas algo y me hace pensar que no solamente esto lo necesitan los niños sino que también los papás porque en esta cuarentena hemos llegado a ese punto de que no es solamente que nos estemos alimentando mal sino que nos estamos moviendo muy poco estamos durmiendo muy mal o sea se nos corrieron todas las rutinas entonces de alguna manera y no solamente por la salud física sino también por la salud mental hay muchos niños que estaban acostumbrados a jugar con sus amiguitos a tener digamos como una cotidianidad normal por así decirlo y que ahorita con esto que estamos viviendo a nivel mundial pues están un poco trastornados además de que bacano que tengamos ese punto de encuentro también con otros niños porque si es a través de una plataforma me imagino que hay posibilidades de interacción y también con otros padres que también estén viviendo historias similares pero yo quiero que enseguidita vamos a pedirle a Jorge nuestro productor que nos muestre un poquito acerca de este tema que estamos hablando sobre cuáles son esas actividades que realiza en gestos NEMES entonces Giovanni muchísimas gracias y también cuéntanos un poco sobre ese desarrollo de pronto como ya desde la parte precisamente emocional desde esa parte digamos como cognitiva interna en cómo esa expresión corporal me ayuda en donde esa expresión me ayuda me sirve también para desarrollarme a través de mis emociones claro la parte de la cognición tiene que ver mucho con la atención entonces un cuerpo sano un cuerpo en movimiento un cuerpo que juega y un cuerpo que expresa va a tener la posibilidad de tener más percepción del mundo de tener más atención hoy que en el mundo actual los niveles de atención se pierden muy fácil y uno de los problemas más grandes con los niños es lograr la atención trabaja la memoria porque cuando se logra incorporar en el mundo de las artes al aprenderse un texto y al relacionarse con otro de la memoria trabaja la solidaridad la escucha del otro la posibilidad de el respeto a la diferencia la posibilidad de tener un lugar en el espacio y de saber que está en mi lugar y allá está el lugar del otro entonces también habla de unos tiempos de una atemporalidad que se debe tener y posibilita también el manejo lingüístico la posibilidad de narrarse de relatarse de inventarse y reinventarse una y otra vez entonces eso precisamente fortalece todas las emociones porque desde el mundo de narrarse y relatar el hombre puede reconocerse y apropiarse de su propia historia y yo creo que no solamente de la propia historia sino que en cuanto a todo este movimiento también es como reconocer nuestro cuerpo que es nuestro templo que muchas veces lo ignoramos como que por por inercia estamos caminando moviéndonos hablando y no le damos como la importancia real a este templo que es el cuerpo si claro la conciencia corporal es vital ya saber por qué debo de respirar saber por qué debo comer sanamente saber por qué puedo expresar mis emociones y que no es malo sentir miedo que no es malo sentirme triste sino que es una emoción que yo puedo gestionar para tener una inteligencia emocional imagínense un niño que no pudiera estar triste o que todo el tiempo estuviera riéndose lo más seguro es que también habría alguna situación a resolver entonces posibilita eso tener esa conciencia en las emociones en los sentidos en los sentimientos en el acto de respirar en el que insistimos mucho porque en un mundo tan acelerado necesitamos detener parar respirar ser consciente de que también puede existir la quietud y eso no está mal estar quieto no es estar mal es justamente saber que puedo escuchar los latidos de mi corazón que además es el primer ritmo con el que nacemos es el primer vínculo con la madre ese tipo de asuntos hace que la expresión corporal tenga un valor en el mundo actual y que a veces lo vamos a olvidar y como lo decían ustedes ahora desde nuestra propuesta activémonos la familia también se puede porque luego al final de los años llegan muchos achaques precisamente no movimos este cuerpo que es el templo que requiere moverse y ahí si nos vamos a querer mover pero bueno veamos un poquito padres, cuidadores Luisa y todos aquellos que están conectados con En Apuros veamos un poquito de esa propuesta que nos trae el día de hoy gestos nemes hola soy Deporlán profesor de educación física prepárense para activarnos con Celeste y Carter gracias por aceptar la aventura del cuerpo el día de hoy desde una clase de educación física estos nos permiten caminar y correr una gran maratón ¡corre Carter! ¡corre, corre, corre! Celeste todo mi cuerpo está activado ¡muy bien! saben que el cuerpo humano es una gran máquina una gran estructura como un gran rompecabezas cada parte cada pieza es importante para moverlos arriba bajo un lado al otro vuelto y soy feliz ¡activémonos! repasemos lo aprendido las partes del cuerpo la cabeza el tronco los brazos las piernas también tenemos la espalda ¿dónde está la columna vertebral? principal soporte del cuerpo humano además de esto trabajamos los movimientos ¿lo recuerdan? adelante atrás a un lado al otro vuelve ¡soy feliz! ¡muy bien! ¡sí! lo hicimos muy bien ¡lo logramos! recuerda nadie te cuida mejor que tú porque mi cuerpo yo voy a cuidar con el deporte yo voy a jugar con mi familia lo voy a lograr autocuidado yo voy a practicar esta es la aventura para disfrutar porque en esta clase voy a saltar un abrazo fuerte te daré y a todos mis amigos ayudaré con el deporte yo voy a jugar y ahí teníamos la importancia de reconocer cada parte del cuerpo para después movernos y después de estos mensajes institucionales vamos a regresar entonces con Giovanni para que nos cuente un poquito más acerca de esta propuesta ya regresamos estás viendo en apuros cuando bailas puedes disfrutar el lujo de ser tú mismo Paulo Coelho el baile para expresarse para ser feliz y para desahogarnos también es una de las grandes posibilidades que tenemos precisamente en eso que estamos hablando el día de hoy la importancia de la expresión corporal en nuestros pequeños y continuamos con nuestro invitado Luis así es y hablando de esa importancia de la expresión corporal acabamos de ver una propuesta que ellos lanzarán mañana en un live y me gustaría saber de dónde por qué la idea de la educación física o sea cómo fue la historia para que ustedes lanzaran esta propuesta bueno justamente sale a partir de en tiempos de pandemia no se está dictando la educación física instituciones educativas pero amigos si le pusieron la clase de educación física y fue un tutorial de cuatro minutos con un entrenador donde dice sube las manos abre pero mi hijo en esa edad necesita otro tipo de salud precisamente de todo lo que hemos comentado entonces yo dije pues qué está pasando con el cuerpo y con las clases de educación física como nosotros y muchos más en esta ciudad y en la región trabajamos el cuerpo las expresiones corporales los sistemas pues dije por qué no nos inventamos un tutorial pero que también involucre el juego y la lúdica y a partir de allí entramos en una investigación donde también lo que hemos investigado quiere convertirse en un apoyo para la escuela porque muchos de los maestros y profes del grado primero y segundo normalmente no son los profes de educación física sino que son nuestras profes sagradas que nos han enseñado y les han enseñado en la región pero que a la hora de la educación física no hay una experticia para que el cuerpo tenga ese nivel de conciencia entonces también sería un apoyo para las clases y el tercer factor pues la educación virtual en tiempos de pandemia cómo poder ofertar una propuesta donde en casa los niños trabajen exploren jueguen expresen su cuerpo y puedan tener actividad física entonces la educación física normalmente es una actividad física y la recreación aquí hacemos esas combinaciones para que haya un movimiento y esos movimientos activen el cuerpo para que los niños puedan también tener movilidad mucho más tranquilos sean más creativos de dónde surge pensando justamente en tiempos de pandemia y además nos cogió a todos sin los elementos virtuales entonces esta es una guía pedagógica que los profes pueden seguir para saber a partir del programa audiovisual cómo aprenden los niños algunos conceptos básicos del cuerpo de las emociones de los sentidos del ritmo de las habilidades y destrezas que debe tener precisamente el cuerpo como tal entonces cada capítulo va enseñando estos temas y va incorporando los hábitos saludables como tú lo decías ahora Luisa por ejemplo el dormir bien eso es un hábito que debemos estimular en los niños nuestros niños a veces no duermen bien o se duerme viendo un programa de televisión y a veces se levantan muy agotados porque justamente no se adecuan los espacios para que el cuerpo descanse entonces este tipo de programas de nosotros fomenta esos hábitos para que poco a poco en casa tengamos herramientas para los niños que ellos puedan ser muchos más felices más felices muchísimas gracias Giovanni por esas palabras por este aprendizaje porque básicamente acá todos estamos aprendiendo y estamos aprendiendo de la importancia precisamente de eso de la educación física y como tú lo decías estamos viviendo un momento en la humanidad en donde todas estas herramientas son realmente valiosas para todos los padres que se quieran contactar que quieran indagar más acerca de estas herramientas ¿dónde pueden hacerlo? ¿cuáles son las redes de contacto? ¿a dónde se pueden dirigir? Bueno, nuestras redes son arroba gestos memes por Facebook Instagram Twitter y YouTube y nuestro correo www.gesto.co mañana es una invitación muy especial para todos los papás docentes todos los que quieran conectar a las 3 de la tarde en nuestro live vamos a tener precisamente un especialista una colega que va a trabajar en el tema de juego movimiento y cuerpo en tiempos de paz vamos a profundizar mucho más de eso que hoy hemos hecho más como un abre bocas y hemos dado como unas generalidades pero mañana lo vamos a comunicar con nuestra especialidad Bueno Giovanni muchas gracias por acompañarnos por compartirnos esta iniciativa tan bonita y tan positiva no solamente para los niños sino también para los papás y esperamos tenerte por acá en otra oportunidad un abrazo muy grande Muchas gracias a ustedes que estén muy bien Chao y es que continuamos Luisa con esa importancia de poder desarrollar en nuestros pequeños a través de la expresión corporal a través de las herramientas hoy ya vimos entonces el baile la educación física el teatro y precisamente hablando de baile les tengo un recomendado muy especial y es que desde la Secretaría de Cultura de Medellín hace poco se toman la tarea de recopilar precisamente todas las academias de danza de la ciudad una forma no solamente de apoyarlos a ellos para poder digamos incentivar esos procesos que ellos están llevando en estos momentos también lúdicos también desde la virtualidad y a través de este catálogo de las academias de danza pues cada uno de nosotros como padres podemos vincularnos a la academia que esté más cercana sino que ingresen a el instagram de arroba nos mueve la cultura arroba nos mueve la cultura allí van a poder encontrar entonces el link de danza van mirando las historias destacadas y ahí van a encontrar el catálogo para que ustedes se animen y metan también a un hijo de ustedes a su hija aquella personita que está ahí quietecito y que de pronto le hace falta moverse a estas academias que hacen parte de nuestra ciudad o a culturamedellín.com y ahí encuentran también toda la información se nos acabó el tiempo a ustedes gracias por conectarse nuevamente con En Apuros y los esperamos por acá en otra oportunidad un abrazo muchas gracias nos vemos chao Chau 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 Chau